Investigadores de seguridad descubrieron una base de datos abierta y pública hospedada en el servicio de la nube de Azure de Microsoft que almacena información interna relacionada con el motor de búsqueda Bing de Microsoft. Microsoft dice que ha resuelto el fallo. Parece que hay filtraciones como esta todos los días y esto realmente demuestra la importancia de la cinesiguridad. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.